Música Música Basta por la mañana y corre por la ribera Y se para entre el número buscando la primavera Anoche te vi la cara a la luz del cigarrón No he visto cara tan linda, mis labios tan colorados Tan fero que te digo que no es la vida Un beso de tu cara descolorida Los soles son los ojos de mi morena Tan grande y tan negro como mi espera Los soles son los ojos de mi morena Tan grande y tan negro como mi espera Con una coca y otra se acaba el baile Con la puerta señores se va a la calle Un beso de tu cara a la luz del cigarrón Un beso de tu cara a la luz del cigarrón